hola hola chicas bienvenidas a mi canal déjame cerrar la puertecita y yo soy Jen si eres nueva por aquí ahí está yo te invito a que te suscribas para que si seas parte de la familia Jen y bueno en este vídeo vas a encontrar video blogs videos de reseñas quizás videos de algunos maquillajes aunque ya no me pinto mucho pero igual y bueno vas a encontrar de todo en este canal aquí tenemos de todo pero más más tenemos blogs de mi vida diaria y bueno chicas entonces si eres de las que te gustan las bolsas y estás por aquí por el título del vídeo de las bolsitas que no usé este 2023 me declaro culpable me declaro este guilty tengo bastantes bolsas que no usé para nada ya llevan como dos años y chicas yo tengo que tomar una decisión si las voy a vender o las voy a usar porque no pueden estar ahí arruinándose manchándose echándose a perder nada más así porque sí y la señorita aquí viene a gusto yéndose a comprar bolsas de dos mil dólares esto no funciona así y bueno me declaro culpable pero espero que después de hacer este videíto use mis bolsas porque muchas de las veces eso pasa como que se te olvida que las tienes o no te das o no te das cuenta lo bonitas que están porque andas enfocada en otras y cuando las sacas entonces dices ah pero que bien se mira esta bolsa y bueno chicas pero bueno vamos a comenzar pónganse cómodas y voy a comenzar con tres que ya bajé del closet después las voy a pasar un momentito ustedes ni se van a dar cuenta claro y voy a bajar otras y a subir a estas porque no quiero tener el tiradero aquí no les voy a mostrar todas porque algunas que si toque que si las toque pero la mayoría no chicas y me siento mal pero bueno entonces vamos a comenzar la primera bolsita que no usé y que debí haber usado todo el mes de diciembre fue esta esta es una bolsita coach miren aquí dice coach es así y vean cómo se ha pues doblado de que la tengo ahí guardada todo el tiempo chicas es así negro con plateadito y vean qué padre se ve a ver si baja la cámara un poquito a ver ahí está creo ay pues está escrito moto y mi hincha parte pero vean se mira padre la bolsa está muy y saben que ahora que la bajé digo la voy a usar entonces es esta bolsita chicas vean tiene tres entradas y pues bueno las tengo rellenas de cosas esta es una de las bolsas que debí haber usado y miren de lo que les hablo esta mancha esta raya de aquí yo no sé de dónde les salió no sé por qué les salió no sé si ya venía así cuando la compré no sé pero ahí está entonces me molesta mucho ok bueno y la segunda bolsita es esta chicas es una duni en berk esta bolsita también abandonada sin usarla esta bolsita de roja por dentro disculpe tiene chacharas ahí porque las trato de rellenar pero aunque aunque se me han hecho medias bellitas entonces estas otras bolsitas que tengo abandonadas y que me siento muy culpable la otra bolsita es esta es una rosita es una cake spade con estoperoles aquí esta sí es como que era grandecita así vean lo que le pasó aquí se manchó como de amarillos porque porque ahí no está guardada esta si ya tiene más de dos años si la esta si la usé mucho esta si le di uso bastante uso pero desde que la guardé ya no la ha vuelto a sacar culpable culpable ahora déjenme voy a poner las otras y bueno siguiente bolsita es esta azul es una micro course esta es de boutique es de macy's esta la compré también tiene bastante rato y si ven 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 hasta está pegada la bolsa esta es azul así con plateado estas manitas tiene su bolsita aquí atrás esta pienso que la voy a estar usando bastante en este mes también el verano primavera verano porque este color viene de moda entonces las voy a dejar ahí nomás como ya listas para empezar las a usar y esta tiene su tira de bandolera su asa como le llamen también chicas abandonada ahí abandonada me da vergüenza me da vergüenza no crean que no aquí tiene su bolsa de polvo bien y yo la traigo en una bolsa de de estas ay no o no si en una de estas ajá entonces bueno hasta va con el outfit que traigo hoy hasta me quedo me dan ganas de quedarme ahorita ya puesta es esta otra bolsita déjenme ver que otra ok chicas otra bolsita en el abandono Ralph Lauren de verdad que hasta me estoy enojando conmigo misma en serio les juro que hasta me estoy molestando conmigo misma es esta bolsa es una packet packet bag así es azul marino con detallitos plateados tiene su asita aquí y también tiene su tira para ponerte la de crossbody pero no la tira no la tiene aquí entonces la tengo que buscar a ver donde fregado la dejé chicas pero es esta otra vean que estructura tan bonita de la bolsa y de adentro es así azul marino igual no la usé este 2023 vamos a ver que va a hacer con estas bolsas a ver que trae esta es otra chicas esta es una Michael Kors esta igual es de boutique la compre en Macy's las de Macy's no de boutique es una crossbody que a lo mejor y para el el summer van a estar estos colores pero esta por lo menos la he tenido este no tan abandonada como las otras por lo menos la pongo en un lugar que la pueda admirar algo así chicas esta es otra bolsa abandonada otra que desde que la compre esta es de las primeras 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 coach esta gris ya vendo esta tela así esta bolsa me impresiona porque conserva la tela se conserva bonita esta bolsa tiene años que no la toco años y vean yo creo que y es así moradita por dentro yo creo yo creo que voy a poner algunas hermanas chicas voy a hablar con mi esposo porque lo tengo que convencer porque él me las ha regalado en cumpleaños y así entonces a lo mejor las pongo en venta y y con el dinero que me den me compro no sé alguna otra que quiera o invierto mi dinero en alguna otra cosa pero bueno chicas oh ah tengo otras pero no las voy a mostrar todas pero déjenme traigo la última es esta que estaba tratando de recordar cual era hay dos aquí y es ay esta está mancha que coraje ay no si les digo es esta otra Duny and Bird esta por lo menos si le he dado bastante uso la del patito aquí esta por lo menos si le he dado mucho uso pero esta la razón por la que no la uso tanto porque esta tira me lastima horrible no sé por qué no sé por qué pero tengo que limpiar y después de esta hay otra aquí pero esta sí esta sí le di mucho uso esta es una coach de outlet pero es súper súper viejita chicas esta bolsa esta bolsa sí yo creo que la voy a donar porque ya esta se hizo así como polvienta sucia y con su carterita así pero ya ya se hizo esta sí ya se hizo muy vieja esta sí le di mucho uso pero en el 2023 no la toqué y bueno entonces las son las bolsas chicas que este 2023 no las toqué no las usé tengo que tomar una decisión porque no está bien pero bueno chicas a ver cuántas como yo por ahí que están así como que ya que los miran y dicen qué desastre traigo qué estoy haciendo pero bueno chicas tenemos que hablar de este problema pero bueno entonces yo hasta aquí me despido que tienen un hermoso día ojalá que les haya gustado el videíto estuvo cortico por lo que estoy mirando que bueno entonces nos miramos en la próxima ¡Gracias!